Pablo Montero se encuentra en etapa de preparación para competir en el triatlón Xelha 2019, que se llevará a cabo el domingo 17 de noviembre en la Riviera Maya. El actor compartió detalles de su participación en la justa deportiva en la que estará acompañado de Marcos Velázquez, atleta con discapacidad visual con quien ha formado una dupla que está dispuesta a lograr un buen lugar en la competencia. Marcos Velázquez perdió la vista a los 14 años después de un accidente en el que se le desprendió la retina y comenzó a nadar a los 36 años para luego iniciar su entrenamiento de alto rendimiento. Hoy día ha participado en más de una veintena de triatlones y en cuatro maratones de la Ciudad de México. Vivir esta experiencia de resistencia y aguante físico al lado de Marcos Velázquez ha sido para Pablo Montero, según comentó, un aprendizaje, pues el atleta le ha enseñado a vencer lo que él creía que son sus límites, lección que le ha transmitido a su vez a sus hijos.